Allá va el servicio peligroso, el tiro, gol Estaban buscados ahí con Valdez, conecta, peina la pelota Es correcto, sí, aquí está el remate adentro Le vuelve a quedar a Fernando Gorriarán, otra vez el Chantro, gol Este servicio Gorriarán, la combate hacia adentro, remate, de cabeza, gole Y de pierna derecha, cerrado, el cabezazo y el gol Bruneta, buscando el manchón penal, el remate, gol Nota que cuelgan, el remate, está el segundo Hay tiro libre en favor de Santos, Bruneta metiendo centro Pierde la sorpresa, centro arriba, solo remate, gol Allá viene otra vez Bruneta, le pega, gran servicio, decide remate, gol Servicio cerradito, cabezazo, gol